¡Nastalle! Acá con ti un batalle en la tuya soltada Que tú la marina de mi cara ¡Otro pide! Acá con ti un batalle en la tuya soltada Que tú la marina de mi cara ¡Espesto! ¡Ha hecho más batalle en la tuya soltada ¡Y el general de la tuya soltada en la tuya soltada ¡Y el 777, el 921! ¡Arriba la volante y no hay nadie! ¡Adiós! ¡Adiós!